Por eso, pues hombre, dejó de lado la natación, ahora es dúo atleta, ciclismo y atletismo. Es de los mejores en Colombia y se lo presentamos en Loca Pasión. Bueno, ser dúo atleta es combinar dos deportes de resistencia, en este caso va a ser el atletismo y el ciclismo. Bueno, los entrenamientos son a diario, son seis veces a la semana y oscila entre cuatro a seis horas de entrenamiento, dependiendo la carrera a la que estamos proyectando. Bueno, es difícil, hay muchas cosas, pero yo creo que es buscar alcanzar los logros que nos proponemos, en este caso, pues llegar a un campeonato mundial y hacer un buen resultado. Mi trayectoria inicia como dúo atleta en el 2007, ya que con mi entrenador decidimos proyectarnos en esta disciplina que nos daba mejores resultados. He estado en campeonatos suramericanos, panamericanos, en el 2009 estuve en el campeonato del mundo por primera vez, donde ocupé la décima casilla. Hace 20 días acabo de llegar de los Estados Unidos, donde estuve en el campeonato nacional de larga distancia, donde para Colombia nos dimos el cupo para el campeonato del mundo que se realizará este año en Suiza. El nivel de nuestro país ahorita está iniciando, la Federación Colombiana de Triatlón se dio la tarea de convocar para el 2013 el dúo atlón en los Juegos Mundiales, que reúne a los deportes no olímpicos. Por primera vez vamos a estar aquí, entonces yo creo que estamos iniciando con pie derecho, el nivel creo que ahorita está creciendo, la idea es que nosotros dejemos una huella para quienes quieran meterse en este cuento, se suban a entrenar en el dúo atlón y bueno, más adelante el nivel crece. El entrenamiento como lo habíamos dicho antes es a diario, la alimentación tiene que ser muy balanceada, predominan mucho los carbohidratos, dependiendo de la temporada de entrenamiento, pues predominan las proteínas y demás, una buena hidratación antes, durante y después. La alimentación antes de una carrera tiene que ser lo mismo que desayunamos normalmente, no podemos cambiar porque eso dañaría muchas cosas durante la carrera. Durante la carrera consumimos geles y barras energéticas y la hidratación. En cuanto al apoyo todos queremos siempre tener un 100% y queremos tener más, pero me siento respaldado ahora por la Federación Colombiana de Triatlón, ahora se suma a la empresa Zafeti que es la mejor empresa de implementos y ropa deportiva. Mi club de triatlón 226, ellos 100% han estado ahí conmigo y bueno, como le digo, siempre queremos más y la invitación es que no solamente con el deporte del dúo atlón, sino con todos, toda la empresa privada o pública apoyen al deporte 100%. Llegó a este deporte en la universidad, mi profesor de atletismo en primer semestre vio las condiciones en el atletismo, me empezó a involucrar, luego quiso que hiciera ciclismo, me metí con la natación, inicié luego con el triatlón, pero bueno, la natación no es el fuerte para mí, entonces a partir del 2007, como ya lo había dicho, mi entrenador dice no, metámonos en el dúo atlón, atletismo y ciclismo y bueno, a la fecha nos ha dado buen resultado y creo que vamos por buen camino. Siendo docente de natación y mi debilidad en la natación precisamente cuando me gradué de la universidad como licenciado en educación física, quise especializarme en ese tema, ya que era mi debilidad, quería darle la posibilidad a aquellos que no tuvieron esa, bueno, que puedan tener esa fortaleza, o sea, con mi experiencia y no que lleguen a mi edad y decir, oiga, no fui buen nadador, entonces quise como encaminarme por ese camino. Hablemos de la pelota caliente, pero no tan... Hablemos de la pelota caliente, pero no tan...